pesca, pesca Dani, pesca pesca Dani ah, dorado Dani ahí viene el doradito ahí viene el doradito amigos ahí viene el doradito vamos a sacar el doradito ahí está el doradito ah, cabrón, quiere correr el doradito ahí está el doradito ahí está el doradito, señores ahí está el doradito bien enganchadito, mire magi, magi ahí está, mire ahí está Marvin para que te vengas para acá, mira para que tires el estrés, Chef Marvin magi, magi magi, magi, magi magi